Más de 500 personas asistieron a entrega de becas municipales de educación superior. Padres y madres fueron los principales acompañantes de beneficiados. Este lunes 24 de junio se entregaron las becas municipales de educación superior a 400 alumnos vulnerables de la comuna. A eso de las 7 de la tarde comenzó la ceremonia organizada por la Dirección de Desarrollo Comunitario y su Oficina de la Juventud y contó con la presencia de más de 500 personas que fueron a la Casona Blanca. Se hicieron entrega de cheques simbólicos a jóvenes beneficiados, de mano del Edil de Buin y los concejales del municipio, quienes aprobaron por unanimidad el nuevo presupuesto que aumentó en un 120% los recursos dispuestos, permitiendo beneficiar este año 2013 a más del doble de los alumnos vulnerables que el año anterior, siendo un alto porcentaje de ellos mujeres, madres solteras y jóvenes trabajadores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo sumamente grande a pesar del déficit municipal que hay, porque tienen que entender los buinenses y tienen que enterarse que la administración anterior dio la mitad de becas que hoy en día nosotros estamos entregando, porque nosotros como consejo estamos comprometidos con la educación en Chile. Espectacular que jóvenes buinenses se hayan beneficiado con esta beca. La verdad se propuso un consejo el tema de aumentar las becas, ver el tema del presupuesto para poder ver dónde podíamos sacar este dinero para poder aumentar las becas y decidimos que se aumentara y así poder que se hayan más beneficiados jóvenes buinenses. Me parece muy importante la participación especialmente de los padres y de los jóvenes, porque así se demuestra que realmente el municipio a través del alcalde y del consejo municipal hemos acordado y hemos hecho un esfuerzo bastante grande. La gente tiene que comprender esta situación del aumento de las becas, prácticamente casi un 100% a lo que se entregaba antiguamente, para darles las posibilidades a nuestros jóvenes, a nuestra comuna, de poder tener una ayuda. Es una ayuda, no es una gran beca, pero sí es un estímulo y es un gran esfuerzo que ha hecho el municipio y así esperamos nosotros que lo comprendan los estudiantes. Bueno, este es un apoyo que como consejo municipal estamos dándole a los jóvenes para que lo aprovechen y bueno, yo creo que más que nada es un mérito propio por el esfuerzo de ellos personal. A pesar de los problemas económicos que estamos teniendo, no tuvimos ninguna duda como consejo municipal en aprobar esta propuesta y dejarla en lo que tú dices, un 120% más de becas para los jóvenes, para poder en algo paliar lo que significa el gran costo que tiene la educación superior. Pero como dijo el alcalde, lo que estamos a un lado del espectro político, estamos luchando para que la educación sea pública, gratuita, universal, de calidad. Así que vamos a seguir luchando por eso para que estas cosas, estas becas no sigan siendo costo del municipio, sino que la sociedad se haga cargo de los jóvenes que quieren surgir, que quieren estudiar. Y el principal impulsor y gestionador de este aumento de becas fue el alcalde Bozán, quien durante la actividad señaló el esfuerzo que hace el municipio por aportar en la educación de sus jóvenes. Ante la grave crisis financiera que vive el municipio, yo he tenido que reducir el cumplimiento de mis compromisos a algunos de los compromisos en este primer año. Y dentro de ese contexto ha sido ineludible el comprometer el apoyo y concretarlo a los estudiantes de educación superior de nuestra comuna por el esfuerzo que ellos realizan junto a sus familias día a día por salir adelante en los estudios. Y precisamente yo comprometí en el compromiso número 35 el apoyo a los estudiantes y entregar becas y doblamos el presupuesto. Durante los primeros meses hemos tenido que reducir muchos gastos innecesarios, gastos en personal y otro tipo de temas, que nos permiten hoy día el poder, por lo menos al día de hoy, entregar estas becas en un monto que llega a 55 millones de pesos y que se traduce en esta 300 becas de 100 mil pesos y 100 becas de 250 mil pesos. Es un esfuerzo financiero, económico y presupuestario y de caja del municipio tremendamente fuerte en estas difíciles circunstancias. Tal vez 55 millones en una situación normal no es tanto el problema, pero hoy día es un esfuerzo que el municipio y yo en lo personal hacemos, sacrificamos ciertas cosas que no son necesarias gastar para juntar los recursos que permitan apoyar a nuestros jóvenes y cumplir lo prometido, porque esa es la idea, cumplir con este aumento a más del doble de las becas de educación superior y que son para la esperanza, el sueño y los cumplimientos de los jóvenes de nuestra comuna que sueñan con ser cada día mejor, que sueñan con su título, que sueñan con sacar adelante su profesión y que el municipio está ahí, a pesar de las dificultades, los está ahí acompañando en sus sueños y en sus metas. Por eso que le decimos a los jóvenes, adelante, juventud vinense adelante, a cumplir ahora con el mejoramiento educativo, que saquen buenas notas y que ojalá lo antes posible obtengan su título. La actividad culminó con la entrega de los cheques. Los principales acompañantes de los estudiantes fueron sus padres, quienes señalaron lo que significa obtener este beneficio municipal. Me satisfecho como madre de haber apoyado a mi hijo desde chiquitito para que fuera estudiante y fuera alguien en su vida independiente. Una gran ayuda, muy contenta, muy contenta por haberla recibido y muchas gracias. Una ayuda económica buena para la familia. ¿Qué está estudiando Scarlett? Terapia ocupacional. ¿Y el costo de los estudios de ella en Santiago son altos? Sí, 110 mensuales. Aparte de lo que se le da para pasaje y para comer. Y los estudiantes estaban muy contentos con las becas. Es un impacto bastante fuerte la entrada a la universidad, es mucho gasto. Y sobre todo ahora que recién nos estamos firmando, porque recién está empezando esto, entonces una súper buena ayuda y un incentivo más que nada. O sea, yo creo que les sirve mucho a la mayoría de los jóvenes de la comuna, así que estoy muy contenta. ¿Pensaste que te iba a adjudicar este beneficio? Sí, igual pensé que me iba a costar un poco ganármelo, pero ahora estoy feliz. Feliz y me va a servir mucho para mi estudio y para ayudar a mis papás que están apoyándome siempre. De esta forma concluyó un proceso de tres meses que permitirá que este año de clases no sea tan pesado para las familias de los alumnos, que tantos esfuerzos tienen que hacer muchas veces para poder forjar sus caminos y tener un futuro mejor. ¡Gracias!